¡Suscríbete al canal! Una figura que salió hace poco Para comenzar el empaque de las Storm Collectibles Son algo grandes como se puede observar Y elegantes, aquí podemos observar la figura El nombre del videojuego El nombre del personaje que se puede ver inclusive un poco verde El sello de DC Y de Storm Collectibles Por los lados observamos la figura Más de los nombres Y por detrás Nos muestra todo lo que contiene esta figura Distintas poses y accesorios Y una extensa biografía en inglés Por el otro lado Complementando la parte de enfrente Con este dicho vamos a sacar ese Dumsday fuera de su empaque Vamos a abrir esta espectacular figura de Dumsday Esta figura nos contiene este pequeño fondo Oscuro como si estuvieran cayendo unas pequeñas chispas Puedo observar O sencillo Y contiene doble blister para no dañar la figura Tiene este Con un plástico que protege estas figuras Y aquí lo tenemos Es bastante grande Tiene otro plástico Que protege la parte de atrás de este Dumsday Y aquí lo tenemos Esta figura mide 28 centímetros Casi una regla Vamos a empezar con la cara El nivel de detalle Toda Este parece que es como su barba Pero es como de huesos Puedo observar la boca Con esos dientes Aquí los ojos Son completamente rojos También contiene Su coleta Que se puede manipular un poco Puedo observar hasta sus orejas Esto si Puede girar completamente Y moverse hacia los lados Por parte de los brazos Podemos observar que puede girar Como esta acá Tiene bastante movilidad esta figura Si rechina un poco Puede girar esta parte Aquí observamos la articulación de este codo Que es una Que una como si fueran dos Y por parte de las manos O sea que puede girar Y se puede manipular con bastante facilidad Y a nivel de detalle Podemos observar todas estas venas Por todo el brazo También por aquí los huesos que tiene En el codo Entre los dedos En el hombro Algo que se puede notar es que es como amarillento Y otras partes Un poco más blanco Recuerden que esta es la versión de Injustice También la parte del torso Es como si fuese de goma No es completamente sólida Como estas partes Como en el abdomen Para que le da Mayor movilidad a los brazos Y mejor look Quisieramos también El hueso que tiene en la parte de enfrente Bastante detallado El otro brazo También Puede mover Igual que el otro O sea que tiene otro pedazo de goma Que lo une Puede girar Hacia los lados Articulación del codo De la mano Por parte del abdomen Puedo observar La musculatura De este personaje Por los lados Aquí tenemos que observar Un poco más de los huesos Del otro lado también Por la parte de atrás Tenemos su espalda También en su short Observamos que aquí también es de goma Esta parte Igual para darle Mayor movilidad A las piernas Y a la cintura Es de un color Verde oscuro Verde claro Estas partes negras Como cuando está utilizando Su traje de resistencia Por parte de la Parte de abajo De la pierna Observamos esta Articulación Que también solamente es una También tenemos este Gran hueso Que si es Que es de un color Amarillento Y por la parte del pie Aquí lo podemos observar Con las uñas Bien detalladas De ese color blanco Y también tiene esta Articulación También puede hacerse Hacia delante Hacia atrás Y no se puede hacer Hacia los lados Por la otra Rodilla Podemos observar Que aquí es un poco Más blanca Y en el otro lado Era amarillento Y le da un gran Detallazo También se puede mover Aquí este pie Y la misma Articulación Vamos a dejar por acá Dumpstay Los accesorios Es este cambio De cabeza Donde está gritando El personaje Es distinto Al otro Vamos a cambiárselo Y así puede ser Cambio de cabeza Bastante fácil Si quieren hacer La comparativa Aquí las tenemos Las dos Aunque a mi gusto Me gusta más esta Por la parte De las manos Contiene estas dos Este par de manos Donde se estuviera Tomando algo Aquí podemos observar Las garras Y el otro par de manos Es una en la que Tienen las manos Extendidas Tiene los dedos Y como si estuviera Lanzando un garrazo Tal vez También para cambiar Las manos Es bastante fácil Darle una Vamos a ponerle esta Y así puede quedar Con una mano Distinta Hacia la otra Que me pone bien Ahí está Tenemos una Distinta a la de puño Y aquí tenemos La otra Que nivel de detalle Está impresionante Ese color gris Como si fuese Un tronco De un árbol Recuerden que Domsday Es casi inmortal En los cómics Es un gran dolor De cabeza Para Superman En la Liga De la Justicia Aunque ya lo han Intentado clonar O matar Él siempre Regresa Esta es una De las primeras Figuras de La saga De Injustice Algo que destaca Esta figura Es su gran tamaño Como ya les había dicho 28 centímetros Como lo vimos En el videojuego De Injustice Con un Superman De McFarlane Podemos notar Que llega Un poco Hasta su abdomen Dándole Un buen Vistazo A esta figura Comparando Con Storm Collectibles Vamos a pasar Primero con Este Scorpion Igual Llega hasta El abdomen Con otra figura Que es También grande Vamos a pasar Con Sangue Que llega Hasta el pecho La con Sagat Llega inclusive Un poco más Hasta el mentón Podría decirse Y otra de las figuras También gigantes Que es Goro Es Un pedazo así Hasta Casi casi La nuca Para los coleccionistas De Storm Collectibles Esta fue una figura Demandada Por el simple hecho De su tamaño No tiene tantos accesorios No tiene tantos accesorios Pero pudieron Meter toda la esencia Como lo vemos En el videojuego Un ser Terrible Sanguinario Y Un gran enemigo También a nivel De detalle Está espectacular Igual con las articulaciones En mi opinión Es muy buena figura Simplemente Es escasa De accesorios Mi nombre es AstroionX Espero que les haya gustado El video Recuerden de suscribirse De darle like De compartir Y seguirnos En nuestras redes sociales Les mando un saludo AstroionX ¡Gracias!